Hoy en día es muy común ver largas filas de personas que quieren comprar el último iPhone o el más reciente Samsung Galaxy, porque supuestamente son los mejores e innovadores o los más poderosos del mercado. Sin embargo, es poco probable que estos teléfonos puedan ser comparados en algún momento con aquellos históricos que realmente fueron capaces de cambiarnos la vida y que traían consigo verdaderas novedades que nos sorprendían a todos. Y por eso hoy decidí hacer una lista con los celulares más icónicos de todos los tiempos. Sé que en algún momento de tu vida llegaste a tener uno de estos. Así que sin más, comencemos. Empezamos este listado con un verdadero clásico de la marca Motorola. Casi puedo estar seguro que no tuviste este celular, pero sí que lo viste en alguna película de Hollywood. Te hablo del Motorola StarTag. El StarTag se dio a conocer en Estados Unidos el 3 de enero de 1996 y fue un éxito inmediato. El nombre StarTag es un homenaje a la serie Star Trek. El celular fue muy popular hasta la década del 2000, apareciendo en muchas películas de Hollywood, como por ejemplo 8 milímetros con Nicolas Cage. Película en la que además aparece el actual Joker, Joaquin Phoenix. O también lo podemos ver en la película El Crimen Perfecto, con Michael Douglas. Durante su lanzamiento, el celular fue promocionado en muchos comerciales y en revistas de la época. Y si notaste que al principio dije que lo más seguro es que no tuviste ese celular en su momento, ¿sabes por qué fue? Pues el teléfono llegó al mercado con un precio de mil dólares. Sí, mil dólares en 1996. Bueno, continuemos. Continuamos con un celular más reciente. Se trata del recordado BlackBerry 8520 de la línea Curve. Fue anunciado en julio de 2009 y lanzado en agosto del mismo año. A pesar de tener dos versiones anteriores, es con esta versión que inició el éxito de BlackBerry, pues todos querían tener el suyo, además de ser el primero en incluir un track pack, o sea, un botón en el medio que permitía movimientos en la pantalla. Traía también el genial teclado de las anteriores versiones y un soporte de tarjeta microSD de hasta 16 GB, además de una batería que podía durar varios días, cosa que hoy en día es poco común. Pero si por algo recordamos a BlackBerry es por el BlackBerry Messenger. O ¿quién no tuvo alguien que decía, oye, dame tu pin? Un clásico. ¿Te quedas tranquilo? Sí, sí. Ok, vamos a terminar la grabación. El celular no lo tengo aquí, no me hace el pin. Yo tengo el pin después, pero déjame terminar esto. El Motorola V3 es sin ninguna duda el celular más elegante de esta lista. Su delgadez era su mayor característica, pero no la única. Contaba con un armazón de aluminio anonizado, así como su diseño de almeja. Su teclado plano, hecho con níquel plateado con números y símbolos químicamente grabados dentro de una capa electronomicense. Su antena interior estaba localizada en la base del teléfono. Debajo del micrófono, quedaba al celular un mejor equilibrio cuando se usaba. Y sí, sé que suena todo genial con este celular. Claro, si no contamos que venía solo con 5.5 MB de memoria interna, además de una simple cámara VGA. En sus primeras versiones, claro. Pero sin duda, si tenías este teléfono, eras la envidia de cualquiera. Hoy en día es común que si se te cae el celular se te rompa todo, o que la pantalla quede hecha ñicos. Pero eso no pasaba antes si tenías un Nokia 3310, el único celular que si se te caía, lo que se rompía era el piso. No, en serio, este celular se caracterizó por su resistencia, además de tener un peso de 133 gramos, bastante pesado. El 3310 incluía calculadora, cronómetro y una función de recordatorios, además de geniales juegos como el Snake 2 o el Space Impact. Además, fue de los primeros celulares en tener marcación por voz. Además, este celular es de los vans vendidos de la historia, con más de 100 millones de unidades vendidas hasta la fecha. En el año 2017 se hizo un relanzamiento del celular con una versión moderna. Sin duda, un celular legendario que se ha convertido en protagonista de innumerables memes, por su resistencia a los golpes. Durante la década de los 2000, hubo muchas marcas que quisieron entrar al mercado de los teléfonos celulares, y una de esas fue LG. Y sin duda, el celular más recordado de esta compañía fue el LG 8500, o mejor conocido como el LG Chocolate. Fue muy innovador en su momento por su diseño, que podía deslizarse hacia arriba, y su parecido con un MP3, pero sobre todo por ser de los primeros celulares en incorporar tecnología táctil en sus dos pantallas, tanto interna como externa. A pesar de esto, es de los menos conocidos de este listado, pero lo quise poner por su importancia. Cientos de gigas de almacenamiento, tres o cuatro cámaras. En los 2000 nadie necesitaba eso. Claro, si tenías un Nokia 3220, con sus carcasas intercambiables y luces personalizadas para cada contacto, además de sus geniales tonos, era mucho más que suficientes. No necesitabas la cara esa persona para saber quién te llamaba. Si salían lucecitas rojas, de los lados significaba que tu mamá te llamaba para que regresaras ya. Sin duda, uno de los celulares más geniales de la época. Nada más que decir. Si una compañía fue capaz de quitar gran parte del mercado a Nokia o a Motorola, esa fue Sony Ericsson. De esta unión de compañías vimos nacer la serie de celulares Wallman, que inició con el W200, pero que se perfeccionó con el genial y único W300. Además de tener el sistema infrarrojo, contaba con la novedad de Bluetooth para transmitir distintos archivos. También tenía dos pantallas, interna y externa. Una cámara VGA, 20 MB de memoria interna y se incluía con una microSD de 256 MB. Una locura para la época. Pero sin duda, lo más genial y único era que traían dos hermosos parlantes con los que se podía armar la fiesta en cualquier momento. ¡Qué hermosos recuerdos! Y bueno amigos, llegamos al final de este listado. Y en este punto, yo sé que me dirán, pero ¿qué puede ser más genial e innovador que los anteriores puestos? Y sí, te puedo decir que hubo algo más genial y único y tal vez irrepetible. Es hora de presentar la joya de la corona. El Cali sagrado, el rey de reyes, el dios de dioses. ¿Con ustedes? El Nokia 1100, posiblemente, es el celular más sencillo de toda la historia. Y sin lugar a duda, el mejor. ¿Por qué? Pues era simple y directo para lo que fue hecho. Incluía el juego de la viborita. ¿O quién no se invicio horas jugándolo tratando de pasar todos los niveles? Además tenía 36 tonos monofónicos y otros más para personalizar. Además, mensajes, contactos, alarma, cronómetro, calculadora y hasta un chat. Pero no podemos dejar de lado sus mayores virtudes. Al igual que el Nokia 3310 aguantaba literalmente todos los golpes posibles. Tenía una batería que podía durar varios días e incluso hasta una semana. Pero sin duda y lo que lo hacía más genial y único era su linterna. Única en su tipo y sobre todo innovador para su época. Y para los que digan que este celular no fue el mejor, déjenme decirles que es aún hoy en día no solo el celular más vendido de la historia, sino el dispositivo electrónico más vendido de todos los tiempos, con más de 250 millones de unidades vendidas. Un dato importante para quienes piensan que los iPhones son lo mejor. Aún esperamos algo tan resistente y genial como el Nokia 1100 en nuestros días, pero creo que nunca pasará. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría saber si tuviste alguno de los celulares que nombré en esta lista. Si fue así no olvides comentarlo. Y si el video te gustó, dale me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.